Lo que estamos tratando de hacer es un sistema que permita a un usuario mover el cursor de la computadora sin tener que mover sus manos. Hemos llegado después de varios intentos y buscar varias alternativas a una combinación de dos subsistemas. Una que rastrea la mirada, sigue la mirada del usuario y de esa manera uno puede poner el cursor donde el usuario está viendo. Hemos unido a esto otra parte del sistema que detecta las contracciones musculares y con ello ajustamos de manera más fina la posición del cursor con pasos discretos y pequeños y proveemos la capacidad de hacer un clic cuando el individuo así lo desea. Es muy bueno que existen tecnologías para hacer que esos individuos con algún tipo de discapacidad puedan incorporarse y realmente jugar un papel pleno en la sociedad. Esto es Earth Sky en Español.